Sabe también que Girondo no solo colaboró, sino dirigió algún número del periódico Martín Fierro y que hasta financió alguna de esas salidas porque Méndez tenía notoriamente problemas de dinero. Aunque él fue el fundador, director y el que en realidad mantuvo el periódico a lo largo de toda su existencia. Antes de que Nora y Oliverio formaran pareja, Méndez trabó conocimiento con ella de la relación que hubo entre las revistas Proa y Martín Fierro. Aunque tenían una orientación muy diferente, algunos colaboradores eran en común. El necto entre ambos fue seguramente Borges, que era uno de los directores de Proa y que ya conocía a Méndez y estaba en contacto personal y epistolar con él desde hace unas semanas o meses, poco antes de que Nora apareciera por primera vez en Martín Fierro en octubre del 1924. Según el mismo Méndez va a decir desde años más tarde, cuando pase revista a la generación del periódico Martín Fierro, es un texto de 1945, la juvenil poetisa-ultraísta Nora Lange fue la primera y la única musa del grupo martinciarrista. Parece que Nora y Eva se conocieron personalmente recién en 1926, en el marco de una sesión de la revista Oral que dirigía y había fundado el peruano Alberto Hidalgo, en la que colaboraron muchos martinciarristas. Nora misma lo recuerda así en un texto de 1942, cito, una de esas noches clamorosas en que el futurista Marinetti asistía a un número de la revista Oral, conocí por fin a Eva Arméndez. No esperaba ese encuentro con su aire enjuto y pálido, diperro, cansado, con su lunar, su austera contextura de poeta romántico, que anota sonetos mediante desfallecida pluma de explotado palmípedo. Méndez era periodista y para subsistir tenía que publicar en varias revistas y periódicos de la época. Por más que me esforzara, me era imposible ubicarlo mucho tiempo seguido en esa actividad de hombre que no puede transitar sin siete kilos de revistas bajo el brazo, que no puede ingresar a un bar sin auscultar teléfonos, para quien no existen números ocupados, etc. ¿Acaso el testimonio más temprano de la relación entre ambos sea la dedicatoria de un ejemplar de La calle de la tarde de Nora, de 1924, pero que carece lamentablemente de fecha? Dice, para el nuevo y grandioso amigo Eber Méndez, un recuerdo afectuoso de Nora. Si fuera de la época en que apareció el libro, no pasaría de ser una cordialidad para con el editor de una revista que le hacía propaganda, pero las relaciones continuarán aún hasta la muerte de Eber Méndez, en 1955. Agazajos y homenajes y cenas y despedidas eran requisitos indispensables para cohesionar el grupo de Martín Fierro. Se conservan en el archivo al que tuvimos acceso varias invitaciones de Méndez para homenajear a Nora, para festejar la aparición de alguno de sus libros, o despedirla antes de su partida a Europa. Al cumplirse el primer diseño de la fundación de Martín Fierro, Nora va a leer un discurso en homenaje a Eber, que sintetiza su manera de ser y trabajar. Lo hago corto, dice simplemente que era infatigable, solicitaba avisos, pedía colaboraciones, traducía artículos, daba reuniones en su casa, inauguraba discos, es decir, le gustaba a Méndez hacer oír a sus amigos discos de jazz, que en la época no era un género muy difundido. Nora, por su parte, dirá Méndez en la segunda entrega de su ensayo 12 poetas nuevos, esta vez del 27, un texto temprano, casi coetáneo de los hechos sobre los que habla. Yo me atrevería a afirmar de esta niña autora a los 20 años, de dos bellos libros de versos y con otro par inédito, que no solo es uno de los más puros y hondos poetas nuevos, sino que en nuestro país no se han leído de manos femeninas expresiones líricas más delicadas. Era una época en que ya Alfonsín Astorne y otras habían publicado poesía, pero se ve que Méndez apreciaba en Nora la afinidad literaria surgida en la época del ultraísmo, importado por Borges en 1921 a Buenos Aires. El mismo dice verso librista, imaginista, la musa de nuestro ultraísmo, encontró allí su forma de expresión sin buscarla deliberadamente. Salta una cita un poco larga y también en el tiempo, el paso a la década siguiente. Han sobrevivido algunas cartas de Nora Lang y a Évar Méndez, curiosamente conservadas en un ejemplar de un libro de Oliverio Girondo, en Caluño, que perteneció a Évar Méndez y que se conserva ahora en la biblioteca de la Academia Argentina de Letras. Las descubrió, las descubrió mi amigo y colega Martín Greco. Son casi todas o todas del año 1933. La primera desde la que voy a leer un pasaje muestra una grave crisis en la relación entre Nora y Oliverio, que obviamente no siempre fue tan armoniosa como se costumbra suponer. Cito, como digo, solo algunos fragmentos. Desgarrada, casi te escribo, dice Nora a Méndez. Oliverio insiste en la conveniencia de una separación. Yo he vivido a oscuras todos estos días y me acordé de repente que algo hacía falta hace tiempo. Tu voz. Yo tengo el constancio de la vida que me corta de golpe todo gesto, me impide preocuparme de eso. Me agradaría hablar contigo, saber algo de ti, llama cuando quieras, puede que me dé ánimo para hacer algo. Realizo esta especie de carta porque tu ausencia de tres meses, viviendo a tres minutos en mi casa, me parece extraña y poco verídica. La segunda es de marzo del 33, se conserva en el mismo libro, el ejemplar de Interluño del que hablé antes. Y ahí dice Nora, creo que me voy porque frecuento miedos. Antes de irme, sin embargo, quisiera verte. Podría ser en signo, el día que tú quieras y a la hora que deseas. El jueves sería buen día. Creo que el sábado viene gente a casa con Huidobro, es el poeta chileno. Se juntan dinero porque yo no tengo ni ánimo. Te espero también a ti, por supuesto. El tono de todas las cosas que hago tiene sabor a despedida y me siento tan apagada que no me preocupo por suavizarla. Tengo todo dispuesto para mi huida, que puede ser definitiva aunque los amigos traten de sujetarla. No digas a Oliverio nada de lo que te manifesté la otra noche. De mí, todo lo que quieras, pero no de mis miedos ni mis suposiciones. En fin, termino ahí la cita. Las misivas muestran, como vemos, a Méndez como confidentes de Nora. Y ahora ocurre uno de los pocos conflictos que hemos logrado encontrar entre ambos. Porque ya desde los finales de los 20, en la época de los Cuadernos del Plata, que dirigía Alfonso Reyes, pero en una editorial financiada por Méndez, venía Méndez acariciando la idea de publicar una selección de poetas norteamericanos. Hay muchas huellas de ese plan en correspondencia con otra gente, sobre todo con autores mexicanos, entre ellos Alfonso Reyes. A fines de los 30, el plan seguía vigente, y a eso alude una carta de Nora, porque se ve que Méndez esperaba de ella que tradujera a algunos poetas norteamericanos. La carta es del 38 y está escrita desde el Tigre. También se conserva en ese ejemplar de interlumbre. Tu carta me fue retransmitida por Haide, su hermana, dice Nora, pues hace unos cuantos días que estamos en el Tigre, y me apresura a contestarte únicamente en primer lugar para que alejes de ti toda, absolutamente toda idea de que no vales ante mí porque no me he ocupado de los poetas del norte. Las traducciones eran tan pocas, no pude encontrarlas y no quiero autorizar a nadie a que abra dos cajones que tengo en lo de Ruti, otra hermana, en Belgrano. Pero en cambio, ya que me he portado tan mal contigo, me ofrezco a traducir algunos, cuatro o cinco que te faltan. Yo tengo aquí conmigo dos antologías de poetas norteamericanas. La primera de Harriet Monroe, que incluye de otros países y se titula The New Poetry. La segunda, Modern American Lyrics, editada por Stanton Coblens, en realidad. Es una persona que se llama Stanton Coblens. La antología tuya o mía está en lo de Ruti. Yo puedo escribirle diciéndole que tú pasarás a buscarla. Si me dices que no, me dices los que te faltan y yo veré si los tengo en estas dos antologías que tengo aquí. Las traducciones que yo había hecho eran incompletas y malas. De modo que me ofrezco a hacer otras, las que tú me indiques, porque hasta que me aclimate aquí no empiezo a trabajar en ningún libro, aunque tengo que corregir los discursos. Oliverio me dijo que te saludara con todo el afecto que le permite su barba electrodinámica. Yo te abrazo, un abrazo sin cortocircuitos, y te pido que me perdones si te creas que entre los que te quieren mucho, yo te quiero más. Hasta pronto. La siguiente carta, de Nora Méndez, es de junio del 38, denota que hay cierta irritación entre ellos. Ya había comenzado con el asunto de las traducciones. Transcribo textualmente, dice Nora, tan económica te has vuelto de momento para cambiar alguna impresión o conversar. Ella cita una carta de Méndez. Seguramente voy sabiendo cada vez menos y me voy alejando a uno de mis mejores amigos, porque ellos crecen. Nora se enfada, se enoja y le dice, si no retiras estos argumentos de tu imaginación, porque entonces te escribiré nuevamente, reprochándote que tú tampoco sabes usar el teléfono, etc. Sigue en ese tono la carta. Entonces se toman a mal, cada uno ha dejado que el contacto se reduzca un poco. A pesar de estos entredichos menores y aparte de los textos mencionados hasta ahora, subsistieron o subsisten telegramas, varias invitaciones a cenar en la casa familiar de los Langue y demás, que no agregan nada circunstancial. Sí lo hacen, quizás, dos dedicatorias de Nora a Eva. La primera se conserva en un ejemplar de su libro Discursos, donde le dedica uno. Y dice, para Eva Arméndez, afectuosamente relatado en este libro, con la antigua amistad y el gran cariño de Nora Lang. En el discurso dedicado a Méndez en ese libro, dice Nora, entre otras cosas, yo mantengo una gratitud separada, especial, y otras menos cuantiosas, pero igualmente perdurables, hacia Eva Arméndez. Por la que tiene mayor espacio, por la más tierna es que he aceptado hablar esta noche, y apenas si consigo devolverle con estas ineptas palabras su actuación elocuente y eficaz en el panorama dichoso de mis días. Eva Arméndez, que sigue Nora, mi cariño se atreve a exposar una esperanza. Ojalá tu nombre constituya un contagio y una presencia cotidiana y activa en el recuerdo de todos los que hemos estado al lado tuyo y del periódico martincial. Según la dedicatoria, figura en un ejemplar de Antes que mueran. Se conserva también en la biblioteca de la Academia Argentina de Letras. Para Eva Arméndez, amigo de toda la vida, estos rostros y episodios que quiere seguir viviendo, con todo el cariño y la amistad, de Nora Langue, octubre del 44. Como vemos, de manera muy abreviada, también por los retrasos, una amistad personal y literaria que queda interrumpida solo por la temprana muerte de Eva Arméndez, que viva un cáncer en el año 1955. Con la prisa que corresponde, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes, y les agradezco la atención. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a María Claudia, que va a pasar también algunas imágenes, así que hay que autorizarla a compartir pantalla. Está bien. Primero me presento y hago el chat para eso. ¿Listo? Listo, María Claudia, dale. Adelante. Bueno, gracias. Vamos a ir bien rapidito, porque estamos atrasados. Así que vamos a... Muy bien. Listo. Bueno, mi ponencia se llama Por esa ventana, La mirada en la narrativa de Nora Lange. Lo escuchaba recién a Carlos y escuchaba las cartas, y bueno, veo mucha relación, porque las cartas son una mirada de... Son ventanas que se abren de comunicación con el otro, ¿no? Así que me gustó la correspondencia. Adhiriendo al concepto de Noé Gittrick, el lector no existe, existe el texto que crea el lector, sale a mi encuentro en la obra de Nora Lange. El tránsito por sus obras, en especial la detención en personas en la sala, puso en releve la cuestión de la mirada, que es eje de mi exposición. Yacire Moloy escribió en el prólogo al primer tomo de la obra completa de Lange. En cuadernos de infancia, Lange afina la capacidad creadora del bolierismo y lo pone al servicio de la autobiografía, como más tarde al servicio de su ficción. Para señalar luego, años más tarde descubriría que el mirar es en ella una actividad primordial. Mi propuesta de lectura fue entonces detener mi mirada en el mirar de Lange. Para ello, fui siguiendo el orden de las publicaciones, hasta personas en la sala, sin perder de vista la periferia de los textos, es decir, dónde se situaba en el contexto de las vanguardias, el vínculo de Nora con su pareja, Oliverio Girondo, y con las otras escritoras y escritores contemporáneos. El primer libro de poemas, en el primer libro de poemas encontramos que en la calle de la tarde, encontramos en el primer verso que Nora escribe, Sentí cerca de mí temblar tus miradas. La escritura se desplaza por la tarde extendida de Nora, el espacio del dolor, del refugio y de los recuerdos. Un horizonte que se repite una y otra vez en la palabra poniente, hasta llegar al verso de un poema sin título, Yo me he asomado a la ventana de tus ojos. Adierto entonces que algo se ha invertido, ya no es la mirada de un otro sobre la voz lírica, es la propia cabeza, el marco de una ventana. El segundo libro de poemas es de 1926, Los días y las noches. La noche vuelve a acomodarse en la ventana. Yo me gustaría medir tu lugar y mandarle que te haga un presupuesto. Yo le pediría así con el... María Teresa Martucci, por favor, si podés cerrar tu micrófono. Perdón, perdón, pensé que estaba abierto y estaba cerrado. La noche vuelve a acomodarse en la ventana de los poemas. Mi pena, la noche agitanada y mala, se agolpó en mi ventana. O en tarde a solas. Voy a solas, desde un recuerdo a otro, abriendo las ventanas. Y luego en el poema Ventana, que preanuncia la escritura por venir de Lange, que se desarrollará tanto en cuadernos de infancia, pero y en especial en personas en la sala. Esta primera novela de Lange, Voz de Vida, en la edición de Proa, fíjense que estaba el artículo, tiene un registro epistolar. La ventana aparece en una de las primeras cartas que la mujer le escribe a su amado ya distanciado. Y hay demasiado resplandor que penetra de lleno por la ventana abierta y cae sobre las carillas llenas de tu recuerdo, poniendo en mi carta un reborde rojo que no quiero ver. En una de las últimas cartas se escribe, afuera la noche se aprieta contra mi ventana. Cada crujido pone un temblor desesperado en todo el cuerpo y quisiera arrojarme a una muerte feroz. Desde mi ventana abierta a tanta noche inútil. Le pido que retengan la palabra inútil. En 1930, Nora publica otro poemario, El rumbo de la rosa. Los escenarios se repiten, la tarde, la calle, la noche, el poniente, pero sobre todo persiste la mirada, los ojos que se miran, pero sin decirse nada. Alfonsín Astorne le dedica un poema a Langue en ocasión de la publicación de este libro, tan profético si pensamos en la escritura por venir. Extraigo del poema estos versos. Sabía reducir el mundo hasta cuadricularlo en una ventana. En la novela de 1933, 45 días y 30 marineros, los ojos son, desde el comienzo del relato, los protagonistas del relato. Ojos de hombre, que además de mirar, también espían o pueden trepar por el cuerpo de la única mujer del barco para seducirla. Los ojos son los que se permiten, lo que está prohibido, que es tocarla. Además, el ojo de la mujer observando primero la ciudad que se aleja y luego lo que comienza a suceder a su alrededor, en especial los que espía a través del ojo de Guay. La pequeña ventanita del camarote por donde debe pasar a la tripulación y por donde ella también es vigilada. Resulta interesante la ubicación del camarote, según nos escribe la narradora, ya que la ventana no mira hacia el mar como en mi imagen, sino que mira hacia el interior del barco y a ese mundo poblado de hombres. Observemos la fotografía que acompaña la edición. Silvia Molloy compara el lugar de la protagonista de ese barco poblado de hombres con el real de Nora Lange en La Vanguardia. Dice Silvia, ubicada totalmente en su destino de mujer. Por mi parte, el primer sentimiento que tuve frente a la fotografía fue el de inmensa melancolía por el contraste entre esos tiempos de esplendor cultural, ahí están Neruda, Girondo, García Lorca, entre otros, y nuestro presente. Pero luego pude detenerme en ella, la única mujer vestida de sirena y dueña total de la situación, lo que provocó que me preguntara, y sin ninguna intención de incursionar en una cuestión de género, sino presintió también Girondo esa primacía de su mujer, de la mujer, cuando leyó la novela y le aconsejó a Nora desecharla recelando de la calidad de su obra. Podernos de infancia es la novela publicada en 1937, con la cual Lange gana el premio municipal y luego el nacional. En ella indaga de un modo particular e innovador sobre la memoria, en relación directa con la mirada, para ir construyendo el collage de recuerdos. La mujer observa desde la distancia que impone el tiempo, eso hace que los recuerdos afloren abriéndose camino en la memoria. Los ojos miran y por lo general es a través de una ventana. El primer párrafo, como ha sucedido con los otros textos, ya le incluye. El primer viaje que hicimos desde Buenos Aires a Mendoza surge en mi memoria como si recuperase un paisaje a través de una ventana empaneada. El adjetivo es el adecuado, empaneada. ¿Es realmente la ventana la que está o son los ojos humedecidos por el recuerdo? Una ventana que no permite entonces ver con claridad lo que está del otro lado se torna difuso, como ocurre cuando evocamos. Son las ventanas, la del cuarto, del padre, la de la madre, la de Irene, de esa casa de Mendoza, las que nos permiten asomarnos a los recuerdos, sumándonos así a la mirada de la niña. La cámara móvil, como la definió Silvia Moloro. El siguiente trabajo de Nora también es sobre la memoria. Y es Antes que muera, publicado en 1944. Me detengo en cuatro palabras que se repiten a lo largo de todo el libro y que ya he encontrado en textos anteriores. Y que creo se manifestarán plenamente en la novela siguiente. Ventana, espejo, muerte e inútil. Hay un episodio entero dedicado a la ventana. En esas líneas la ventana se humaniza, o mejor dicho, se funde en la mujer, o la mujer se funde en la ventana, a punto de ser capaz de gritar, poder experimentar la tristeza o el miedo o guardar secretos. Una ventana será también, nos dice la narradora, una parte importante de aquellas cosas que se pierden cuando nos marchamos. Les sigo pidiendo que retengan la palabra inútil. Personas en la sala fue publicada en 1950, y en ellas nos vamos a detener. La novela se inicia con un párrafo en primera persona. Cuando los demás rememoraban la calle de juramento, siempre me sorprendía la facilidad con que recobraban una fecha destinada a perdurar, algún episodio sin interés, el júbilo aquietado de cuánto contenció en ella. Para mí, en cambio, aquella casa solo constituyó el sitio más cómodo y propicio para vigilar la otra. El relato plantea desde el comienzo dos cuestiones. Que el recuerdo narrado será personal, como dice la protagonista, para mí. En oposición, por lo tanto, al recuerdo de los demás. Y que lo evocado se trata de un recorte. En este sentido, la novela dialoga desde las primeras líneas, con dos autores leídos tanto por la autora como por otros escritores de su entorno. Me refiero a Proust y a Faulkner. El marco para ese recorte de la memoria está dado por la ventana. Las que, si ya se ven enunciados en la narrativa del ángel, como fuimos viendo, ahora ocupan un lugar protagónico. Son dos. La ajena, la de la casa observada, que se describen en primer capítulo. Y la propia, la ventana de la sala, desde donde observa, espía, vigila a la muchacha. Regresan algunas cuestiones ya explicitadas en textos anteriores. De los que solo voy a citar ahora. El espejo, que me evocó a la Alicia de Carroll. El espejo será muy importante en la construcción de la novela siguiente de Lange, en los dos retratos. El espacio del cuarto, para el doble gesto de la protagonista, que sale de ese límite para animarse a la afuera, como ocurría con la pasajera del barco que va a Noruega. El árbol predilecto, que se interpone en la visión plena de las tres figuras de la otra sala, cuando el árbol deja de distraerla, es que la muchacha puede descubrir la casa de enfrente. Lo cierto es que corriéndose o no, el árbol no abandona el escenario hasta el final de la novela. Y el no acatar la orden de cerrar las ventanas. Así que la muchacha, no acatando, puede descubrir la luz de las casas de enfrente, primero a través de las persianas. Así, desobedeciendo, es que puede ver. Y luego de ver, pienso, es que puede escribir. Lo que me llevó a leer e investigar a otras escritoras de su época. Por ejemplo, María Luisa Bombal, Gabriela Mistral en Chile, Armonía Somers en Uruguay, Elena Garro en México, Clarily Spector en Brasil, las hermanas Ocampo y Alejandra Pizarnik en Argentina. Nora Lange forma parte de esta constelación de mujeres que he definido en otro trabajo como escritoras perdurables. Por supuesto, no puedo pasar por alto la cuestión de la erupción de lo fantástico en su narrativa, ampliamente estudiado en otros trabajos. Sin dudas, además, Personas en la Sala, es una novela de incertidumbres, desde el mismo título impreciso y ambiguo, por las imposibilidades de mirar plenamente, por la sospecha instalada en la narración y por todo aquello que no se cuenta. Pero quiero volver a la palabra que primero tuviera, inútil. La palabra inútil puede leerse repetidamente, tanto en los poemas como luego a lo largo de la prosa de Nora. Esta insistencia, esta recurrencia, me interpeló y me hizo pensar o preguntarme qué relación podía establecerse entre lo inútil y el doble gesto de mirar y escribir. ¿Cómo se relaciona el leer y el mirar y escribir con lo inútil? Entonces, vinculé o pensé en el ready-made, ese arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos y que no cumplieron una función artística en lo cotidiano. Uno de los máximos exponentes fue Marcel Duchamp, que vivió en Buenos Aires entre septiembre de 1918 y junio de 1919. El mirar es eje en las obras de Duchamp. La invitación a mirar está presente tanto en el nombre de las mismas obras como en la invitación que hace al espectador para que disposite sobre las obras una mirada de Boyer y que además hace que el objeto que estamos viendo sea transformado. Ese doble gesto, tan afín al recorrido que yo venía haciendo por la narrativa de Lange, me llamaron a leer más sobre el tema. Una búsqueda que, confieso, fue solo de aproximación frente a las mesuras de Duchamp y con muchísimo respeto teniendo en cuenta valiosos aportes como el de Graciela Esperanza o el de Raúl Antelo. Esas lecturas provocaron la pregunta ¿Con qué materiales construye Nora Lange su poética? ¿Qué es lo que ella mira cuando mira? Según plantea el Readymade, lo que se mira, lo que acapara la atención, no es cualquier cosa. El culibet, como señala Raúl Antelo, sino un objeto que provoca el deseo de ser mirado. En el caso de Nora Lange, las personas del otro lado de la ventana. Asociando, pensé en Brausen, el protagonista de la vida breve de Onetti, libro que, por otra parte, el escritor uruguayo le dedica a sus amigos Oliverio Girondo y Nora Lange. Fue a reparar en ese gesto de Brausen, recogiendo los pedacitos de vidrio inútiles, con lo que luego construirá Santa María. Esa huella dujampiana también está presente en la construcción de personas en la sala. En esas mujeres que pueden ubicarse en un recuerdo, en algo soñado, o que incluso pueden estar solo en un cuadro. Esa escritura produce entonces un movimiento de transformación, en que el cuadro, imagen o recuerdo gana profundidad y cobra otro sentido por el pasaje de la palabra. Lange destiene la mirada sobre el trazo no visible en apariencia de una pintura, como el oído rescata el sonido imperceptible de un triángulo en una orquesta, y lo hace sobre las tres figuras recortadas en la ventana, de las que nadie parece darse cuenta de su existencia, pero que ella destaca dentro del marco de la ventana, espiando y a la vez invitándonos a espiar. Ya finalizo. Mi mirada en este tránsito por la escritura de Nora Lange ha sido desde los ojos de la lectora, la escritora y la poeta, no desde la formación crítica. Clarice Lipector decía que la mejor crítica es la que entra en contacto con la obra del autor, casi telepáticamente. Lo entiendo como un elogio a la profesión. Y quizá, como decía Ricardo Piglia, un buen crítico es aquel que puede transmitir la pasión por la literatura, porque sin pasión no se hace nada. En mi caso, insisto, es como lectora en tránsito. Y así como lectora en tránsito, podría haber tomado otras direcciones. Profundizar el significado del recuerdo y la función autobiográfica, explorar la mirada y en particular el bolcherismo, pero en función de lo fantástico. Sin embargo, decidí detenerme en otros motivos. La mirada por esa ventana que observa, que recorta de la realidad, aquello que ha despertado su deseo, lo que podría considerarse inútil, fue transformado por la palabra en escritura. Finalmente, yo era la araña, tan mencionada en los textos de Lange, recorriendo el tejido, ese entramado, como pensaba Valéry. La interminable tela, que se visita mucho después que ha migrado, desaparecido o muerto en la tejedora, según escribió Roberto Ferro. Como en el cuadro de Dalí, mi mirada espiando a través de los ojos de la muchacha que mira por esa ventana, o como Dalí asomándose sobre sí mismo para pintar la gala y ambos multiplicándose sin fin en el espejo frente a ellos. Porque, en definitiva, mientras leo, mientras los ojos se deslizan por la línea y los dedos rozan la hoja, Yupsas subyace en mí ese anhelo de atrapar el instante cuando en la mano del escritor, en este caso, la de Nora Lange, descubrió el cómo y desde dónde tendería su escritura. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Claudia. Ahora vamos a escuchar el trabajo de Marisa Martínez Pérsico, De los oasis a los océanos, la potencia transformadora y transgresora del agua en la obra de Nora Lange. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches aquí en Roma. Bueno, una alegría estar en contacto con tantos amigos y también maestros. Tampoco sé cómo voy a hacer para resumir en 20 minutos. Es muy probable que tenga que portar algunas citas. Pero lo que quisiera primero hacer es compartir, mostrar unas imágenes. A ver, comparte pantalla, que sería con DVDs que armo, que lo apenas he tocado. A ver, el organizador no ha habilitado para compartir la pantalla del participante. A ver. Ahí le vamos a pedir a Magdalena y a Cristian que por favor te habiliten. Sí. A ver, ahí sí se ve. A ver. Cristian, vos podés habilitar la varilla. Sí, me parece como habilitada. A ver, ahí te solicité otra vez el audio. A ver. Oasis. ¿No? Oasis, poemas de Nora Lange, no se lee el cuaderno. No. A ver, con DVDs que armo, que sería comparte pantalla, porque no lo muestra. Ah, necesitas compartir pantalla, ahí te hago... Sí. No, no, está, está como confeccionada. ¿Está compartida y no se ve nada? No, no está compartida, dos fibras como compartida. Ahora sí, ahora sos confecciona, así que deberías poder... ¿Se ve? Sí. No. A ver, aquí. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Oasis? Bueno. A ver, bueno, estas son unas fotografías, voy a mostrar muy poquitas, que me permitió acceder al cuaderno juvenil de Nora Lange, su sobrina, Susana Lange. Estuve estudiando, bueno, su poesía ultraísta entre los años 2008 y 2012. Y bueno, paralelamente estaba preparando la edición, la editorial Beatriz Viterbo, y en el 2012 salieron los papeles dispersos, que afortunadamente recogen estos poemas tempranos de este cuaderno que menciona Nora Lange en su conversación con Beatriz de Nóvile, el libro Palabras con Nora Lange, de 68, donde ella dice lo siguiente. A los 14 años empecé a escribir poesía, en un cuaderno al que nadie tenía acceso, hasta que un día me animé a descubrirlo. Fue un atrevimiento que me costó cierta desilusión. Habían llegado a mi casa Ricardo Molinari y Alejandro Barraza. Les entregué el cuaderno y dejé que lo leyeran a solas, mientras yo los espiaba por una ventana. Se reían. Fue una manera de delatar su opinión. Eso bastó a mi timidez. El cuaderno volvió a ser secreto. Algunos de estos poemas luego van a ser incluidos en su primer poemario de 1925, pero muchos otros poemas fueron, digamos, descartados por Nora, hasta que, gracias a esta publicación de Beatriz Viterbo, tuvimos acceso. Yo los publiqué en el 2013, están en mi tesis doctoral, también del 2012, que la discutí en el 2012, y salieron en un libro, ahora voy a mostrar la portada, que publicó la Universidad de Murcia. Es verdad que este cuadernillo no solamente reúne la poesía, sino que es un cuadernillo donde hay una serie de anotaciones interesantes para estudiar el proceso compositivo, ¿no? Bueno, el estilo es el típico estilo ultraísta, con el verbo cópula, la imagen, los ponientes, el barrio, el uso de diminutivos. Pero, por ejemplo, hay listados de palabras que luego ella incorpora en sus poemas, y también, por ejemplo, anotaciones sobre envíos de correspondencia. Por ejemplo, enviar un libro a Cancinos Ascenso, o enviar tal libro a Guillermo de Torres, etc. Es un cuaderno que, digamos, tiene mucha otra información, más allá de los poemas, se llama Oasis. Esto lo quería señalar porque, desde el punto de vista de la lectura del topoanálisis, que es la que me interesa a mí, es decir, del estudio de la poética del espacio, que viene desde Gastón Bachelard, es importante señalar que se llama Oasis. Lo digo porque, digamos, claro, los papeles dispersos retoman toda la parte de los poemas y transcriben y hacen todo un detallado estudio y una recolección muy, digamos, precisa de todos estos materiales dispersos, no solo de este cuaderno, sino también de revistas, también de prosas, muy útiles luego para leer la novela 45 días y 30 marineros, por ejemplo. Pero no se consigna el nombre Oasis, que es un nombre colector, ¿no? Y claro, el Oasis, que, digamos, es un tipo de un lugar con vegetación, con manantiales, y que también significa una tregua, un descanso, fue, digamos, la palabra elegida por Nora para titular su primer cuaderno. No voy a detenerme demasiado porque quiero pasar a la ponencia, pero, digamos, estas son algunas imágenes, todo esto se puede leer en los papeles dispersos que salieron en 2012, este poema noruega, por ejemplo, esta visión distanciada que tiene de Noruega, bueno, esta imagen que antes nos mostró María Claudia, y bueno, este es el libro, Tretas del hábil, generó humor e imagen en las páginas ultraístas y posos ultraístas de Nora Lange, que salió por la Universidad de Murcia. Yo voy a basar esta ponencia más que nada en este libro y en algunas otras búsquedas que continué luego, y que me interesa continuar, más en relación con el topoanálisis y la lectura desde el giro espacial, la diferencia entre territorio y espacio, en el caso de Nora Lange. En este sentido veo como muy complementaria la ponencia anterior de María Claudia, porque María Claudia se focaliza como en la segunda etapa, y yo voy a hablar un poco más de la primera, de la más experimental, la más vanguardista, la menos celebrada, digamos. Entonces, podemos clasificar la producción narrativa de Nora Lange en dos categorías desde el punto de vista del espacio-territorio. La prosa que transcurre en espacios cerrados, familiares, íntimos, el ámbito doméstico generalmente, pero no solo, y la prosa donde los personajes transitan por espacios abiertos, generalmente viajes que implican un desplazamiento interoceánico. Significativamente, las primeras coinciden con obras de madurez, premiadas y elogiadas por la crítica, en las que Lange practicaría géneros y daría vida a motivos literarios afines a su condición femenina. Luego voy a volver sobre esto, ¿no? Incluimos en esta vertiente cuadernos de infancia, antes que mueran, personas en la sala y los dos retratos. Las segundas son prosas de juventud, de herencia vanguardista en su técnica o tema, donde se cuestionan roles de género. Han sido textos relegados y tachados de anómalos, incluso amorales o peligrosos por los críticos contemporáneos a su publicación. Nos referimos a Voz de la Vida y 45 Días y 30 Marineros, que se consideraron obras estandalosas o inapropiadas para la expresión de lo femenino. Lange construye una geografía íntima que se funda en una dialéctica entre el adentro y el afuera, diacrónicamente hablando, es decir, digamos, sus primeras prosas transcurren más, narran o hablan de un viaje transatlántico, de un desplazamiento general acuático, mientras la parte siguiente, digamos, a partir de mitad de los años 30, se focaliza más en espacios cerrados, en salas o en desplazamientos terrestres. Pero la crítica ha hecho especial hincapié en la prosa de interiores de Lange, desatendiendo la otra línea, la disonante, la ultraísta, la quizás menos lograda estéticamente, también según ella, en las palabras con Beatriz de Nobile, digamos, ella reconoce, dice prácticamente lo mismo que dicen todos los ultraístas, españoles o argentinos, abdican de su prehistoria, de esos pecados de juventud, pero reconocen cómo en la práctica de la imagen, e incluso, digamos, la camaradería y las corresponsalías bilaterales que nacieron a través de las revistas, etc., fueron, digamos, dejaron mucha huella en su obra posterior, pero digamos, se lo ve como una especie de experimento, como una especie de prehistoria olvidable. Pero digamos que son textos portadores de ideologemas de género. Estos textos de rupturas transgresores de las expectativas del horizonte de recepción, incorporan el elemento acuático como escenario y como soporte material del desplazamiento y la transformación anímica de los personajes femeninos. Se trata de un espacio metafórico del lugar que empieza a disputar Lange en el campo intelectual homosocial de los años 20. Y aquí sigo, por supuesto, la línea abierta por Silvia Molloy en este prólogo que antes mencionaba María Claudia a las obras completas al tomo 1 del 2005. Bueno, Cirlot en su diccionario de símbolos habla del agua como un símbolo de transformación. La propuesta topoanalítica de Gastón Bachelard en La poética del espacio, pero especialmente en El agua y los sueños, destaca la potencialidad del agua como origen de todas las formas de la creación. Cito. El agua es un tipo de destino, ya no solamente el vano destino de las imágenes suirizas, el vano destino de un sueño que no se consuma, sino un destino esencial que sin cesar transforma la sustancia del ser. El agua es realmente el elemento transitorio, es la metamorfosis ontológica esencial entre fuego y tierra. El ser consagrado al agua es un ser en el vértigo. El agua corre siempre. Viajar atravesando el agua es una elección drástica que puede modificar el destino de una vida, dice Bachelard. Para afrontar la navegación se necesitan intereses poderosos. Y los verdaderos intereses poderosos son los intereses quiméricos, los intereses que se sueñan y no los que se calculan. El agua en la narrativa languiana representa los ánimos inestables, lo variable, la carnavalización de los valores, la búsqueda de una identidad que trasgreda la prohibición. En y a través de los viajes se despliegan las diversas zonas con las que entra en contacto la construcción de la subjetividad. El viaje a Noruega significó una transición en la vida y en la obra del ángel. Fue una cortina que separó dos estadios, cito de Nobile, los poemas de la juventud y la aceptación definitiva de otra modalidad literaria, la prosa. En el proceso de esta metamorfosis literaria y personal intervienen tanto la presencia del agua, el viaje transatlántico, como la elección de la meca europea. Así lo expresa Ingrid, la protagonista de la novela de 1933, quien comienza a urdir mentalmente una carta cuando está a punto de concluir la travesía marítima. Y aquí hay un contrapunto entre la primera persona epistolar, digamos, y el narrador en tercera. La puesta en contacto con el viejo continente es una condición esencial y constitutiva de la cultura argentina, así como problematizar los modos de esta relación. Voy a ir un poco más adelante, hablo de Voz de la Vida, que por suerte, bueno, ya dio muchos datos antes María Claudia y en este sentido las ponencias dialogan bien. Voz de la Vida es una novela epistolar en la que se reproducen 31 cartas dirigidas por milas, milagros a Sergio, abarcando un arco temporal de 19 meses. Empieza con un poema, Sergio primero viaja a España, más tarde se asienta en Inglaterra, motivo por el que la pareja interrumpe su relación amorosa con la promesa de reencontrarse a un lado u otro del océano. Bueno, hay una serie de desencuentros, bueno, hay, digamos, las cartas tienen un contenido erótico importante, hay un triángulo amoroso que termina siendo tildado de obsceno por la crítica, censurado por carecer de recato por el demérito de la institución matrimonial. Y aquí cito a María Gabriela Misraje en su ensayo del 99 que dice Por parecer un hombre, la autora más que la protagonista, Mila. Milagro es que en esos años una mujer asumiera una voz semejante. Entonces, en las dos primeras novelas, los viajes son vivencias desequilibrantes que implican una ruptura de la continuidad y cotidianidad pacífica de la vida de los personajes femeninos, ofreciendo la ocasión de transgredir normas sociales y morales. A ver, hay un artículo en Nosotros del año 28 de Ramón Doll, donde él, digamos, habla de que dice que estamos en presencia de una pasión femenina carnal, donde se usan expresiones y giros varoniles. Entonces, yendo un poquito más adelante, digo que la retórica del deseo y la apelación al campo semántico del erotismo que se censura en la escritora mujer, es practicada por sus camaradas generacionales incluso al hablar de estas mismas escritoras. Nora Lange sabe de la virginidad de los giros recién nacidos, escribe Fermín Estrella Gutiérrez. Lange se desviste de normas largamente acatadas, audacia nada común en su sexo, manifiesta Leopoldo Marechal. Suerte similar tiene Victoria Ocampo cuando solicita consejo a Ángel de Estrada antes de publicar de Francesca Beatrice. Este encuentra el proyecto osado y lo equipara con una suerte de striptease mental. Pareciera que este lenguaje es apropiado cuando el objeto de la enunciación es la mujer e inapropiado cuando ella es el sujeto de enunciación. Bueno, en la escritura de Lange los viajes suelen fundarse en una experiencia autobiográfica. Aquí habla un poco de un paralelo entre este reclamo a Sergio que se encuentra del otro lado del océano, que prácticamente coincide con el viaje de Girondo, porque Girondo se conoció en el 26, como ya fue dicho, pero luego después él viaja a Europa, y están separados por unos años, entre el 27 y el 29, porque Girondo va a París, viaja por Italia, visita Gómez de la Serna en Portugal, y está, digamos, en el libro de Beatriz de Nobile, Nora reconoce que este fue un periodo sumamente difícil antes de la publicación del Rumbo de la Rosa en 1930, porque extrañaba mucho a su hermana Ruth y a Oliverio. Entonces, digamos que en las dos novelas hay muchas claves biográficas escondidas o muy evidentes. Entonces, bueno, en el 28 va finalmente a visitar a su hermana, a Noruega, y digamos que hay toda una auria mítica en torno a este viaje que supuestamente ella realizó siendo la única mujer, ¿no? Una tripulación toda de hombres y ella como única mujer. Yo en este libro había mencionado un correo electrónico que me mandó Susana Lange, donde ella me decía lo siguiente, ¿no? Me decía, no, en realidad habría también viajado una cocinera. Claro, ahí se terminaba toda esta aura de leyenda, ¿no? De que era la única mujer entre tantos hombres. Pero me dice que, según testimonios de familiares de la propia Lange, aunque no es un dato comprobado documentalmente, cito el correo de 2012, mi tía viajó en un barco de carga. El marido de mi tía Ruth era abastecedor de a bordo y conocía al capitán. Le consiguió y pagó el pasaje. También se la recomendó para que la cuidara. Si bien la idea del libro surgió de su viaje, no es una autobiografía. Mucho del libro fue ficción. Ella no era la única mujer a bordo. Bien, el texto se abre con la imagen de la joven Ingrid subiendo a bordo del transatlántico que la conducirá hasta la capital noruega. Mientras una multitud de miradas celestes la observan, le suben por las piernas, le llegan a la cintura, las desnudan del sol y el viento y comienzan a llevarla cada uno en su ensueño de soledad compartida. A partir del tercer día comienzan a llegarle invitaciones de los oficiales y marineros para subir a sus camarotes, que le cantan Come on, baby. El capitán ejerce un doble papel de protector y de acosador y al séquito se van sumando pretendientes como ingenieros, carpinteros, el cocinero irlandés, un grumete ebrio, el electricista del barco, el estibador, el mayordomo, negros que las echan con sus ojos de lucuria y su impaciencia dental, cita directa. Bien, bueno, aquí hago un análisis de toda esta carnavalización, porque hay mucha parodia de autoparodia, hay mucho humor en esta novela. Y nuevamente desde la revista Nosotros se emiten advertencias cordiales dirigidas a posibles mujeres receptoras de la novela, donde se las insta a no imitar a la protagonista autora. Leo, por ejemplo, de Nosotros, Segunda Época, un artículo del 34 de Juan González. La obra es completa dentro de su círculo y ha sido realizada con maestría indudable. Nora Lange se propuso novelar un momento de tormenta y no temió desencadenar todos los vientos, mas si ella llegó a puerto tan airosa como Ingrid, sin mansilla, a pesar de la jauría de a bordo, no nos parece recomendable el camino que a muchos conduciría al naufragio. Tal como su heroína, la autora ha jugado con fuego, diremos usando un símil vulgar, y no se ha quemado. Otros, en cambio, se abrazarían. Fin de cita. Señala María Elena Legás que lo que la crítica considera disonante de las dos novelas citadas es la actitud independiente y desafiante de sus personajes protagónicos. Mila e Ingrid toman la decisión de abandonar la legitimidad de una relación conyugal para volver al antiguo amor, de viajar sola en un barco de carga, y ambas elecciones se condenan como inconvenientes. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. Ya ha sido mencionado por María Claudia cómo Girondo le dice que es una novela insustancial, que no tiene ningún sentido que la publique, pero Amado Villar le manda un telegrama diciendo que cree en Dios, en Yrigoyen, y en Noralangue. Con lo cual ve la luz esta novela. Entonces, siguiendo esta línea tan fundamental que abre tantas lecturas de Silvia Molloy en estas ediciones, de Beatriz Viterbo, que a los investigadores realmente nos han resuelto la vida, y a los lectores también, esta idea de que hay una alegoría de las artimañas de una mujer en un entorno regido por hombres, que es una propuesta clave de Molloy, como también la elaboración de la experiencia ultraísta y una suerte de picaresca femenina, que uno puede rastrear incluso en estos textos que se convierten en autoficciones prácticamente, porque por ejemplo hay un diálogo entre el mayordomo del barco, Carl, e Ingrid, y Carl le dice, tiene demasiada tarea usted, señorita Ingrid, entreteniendo solita a tantos. Bueno, estas aventuras acuáticas que no encuentra cabida dentro de las políticas culturales vigentes, no pueden no leerse en diálogo con la inserción de Langue en un lugar de pertenencia excepcional, anómala, dentro del campo intelectual ultraísta martinfierrista, como se evidencia en la crítica de los años 20 y 30. Por ejemplo, Néstor Ibarra, en 1930, dice en su libro, en todo caso, el ultraísmo necesitaba una mujer. Entonces, la estrategia argumentativa a la que apela el crítico argentino es la concesión irónica, jerarquizando la diferencia sexual por sobre la calidad literaria, pero aunque su juicio sea deslegitimador, la enunciación de la importancia de contar con una figura femenina en las filas del movimiento da cuenta de un primer paso en la incorporación de la mujer al canon nacional a partir de las vanguardias. No será una inigualdad de condiciones, sobre las mujeres escrituras recaerán vocativos, jerarquías subalternas, mandatos y tutelas, de hecho, a Langue se la califica como discípula de Borges y de Guillermo Juan, ella se reconoce discípula de Borges, pero no de Guillermo Juan, que era un primo que tenían en común, porque era primo de los dos, digamos, Nora y Borges son primos políticos. se la presenta como la esposa de Girondo, se la describe como la musa inspiradora que lo fue para tantos martijerristas como la construcción del personaje de Adán Buenos Aires, Solveig Amundsen por Leopoldo Marechal, y bueno, digamos que hay, curiosamente, hay una serie de situaciones espejadas también que se dan en el ultraísmo español donde también necesitaban contar con una mujer, entonces, claro, la mujer poeta y era Lucía Sánchez Saornil, un entorno de hombres, esta mujer poeta que además se traviste y firma con el seudónimo Luciano de Sánchez Aor. Bueno, yo en realidad tenía algunas cuestiones más que decir, pero voy a ir terminando pronto porque no me quiero exceder. Vuelvo al tema del agua como trampolín para la transformación y la búsqueda de la identidad y digo que en Lang el criollismo celebratorio se intensifica tras la experiencia de su primer viaje a Noruega como para Borges, el nacionalismo prorrumpe al regresar de Suiza y de España como lo demuestra su trilogía poética porteña de la década del 20. En ambos casos el alejamiento de la educación sentimental de la escala europea será imprescindible para la configuración de sus programas criollistas. Luego abdican de esto, de este nacionalismo del 20 abdica también Nora muy temprano ya en la década del 30. En el poema La fragata Sarmiento que está incluido en El rumbo de la Rosa Langue reconstruye un episodio vivido con su hermana en Oslo y enumera algunos emblemas nacionales la bandera la música de festividades locales destina el uso del adjetivo posesivo para describir espacios físicos porteños calles de mi patria y reserva el artículo indefinido para aludir a personajes o situaciones que involucran al país escandinavo este es un poema que termina diciendo marcha de San Lorenzo y Tuzangó llegando desde el agua y ahora sí para concluir quería decir unas cuestiones en este libro que mencioné que publicó Editum en la Universidad de Murcia tiene un prólogo de una profesora de la Universidad de Huelva que se llama Rosa García Gutiérrez que fue fundadora de un máster y doctorado sobre género identidad y ciudadanía que es pionero en España y entonces ella decía que bueno que defiende la idea de que la perspectiva de género es absolutamente clave al abordar cualquier faceta de la historia de las mentalidades y también para pensar en un posible humanismo moderno pero que aún así es muy exigente a la hora con sus alumnos a la hora del análisis de la perspectiva como abordan en sus análisis la perspectiva de género porque a veces sucede que desplazan al texto literario y lo aíslan de sus contextos y lo convierten en elemento auxiliar de una conclusión a veces decidida de antemano y cito a Rosa García Gutiérrez que aconseja evitar descontextualizaciones o falsificaciones así como la tentación de convertir a cada escritora en la feminista perfecta que tal vez no fue o en la desertora censurable que tal vez tampoco fue la crítica en este caso debe iluminar una hoja de ruta que es sin duda colectiva pero también reconocer y respetar la voz individual de las mujeres que eligieron la escritura como vocación fin de cita para concluir en la narrativa de Lange entonces asistimos a una doble voz en el sentido propuesto por Alicia Genovese en su libro del 99 a partir de los estudios genocríticos de Elaine Showalter doble voz porque en ella se combina por un lado la transgresión con el estereotipo de género pero por otra parte o sea la transgresión con el estereotipo de género ante estas obras se debe efectuar una lectura en doble articulación considerar los textos literarios con sus especificidades pero al mismo tiempo entenderlos como una producción diferenciada y radiada por su filación de género Showalter al elaborar su modelo cultural genocrítico considera que la escritura corporiza a través de su escritura la herencia hegemónica social literaria y cultural la cultura central pero a la vez ese escritor habla desde un lugar diferente una zona salvaje inexplorada Wild Zone entonces hay un yo dividido el doble donde puede aparecer un yo que está dentro de los estereotipos del género femenino y el otro yo borrado deforme mudo invisible a través del cual se produce una búsqueda de identidad de hecho si vamos a 45 días y 30 marineros vemos que la protagonista presenta un comportamiento que fluctúa entre la transgresión de roles vehiculizada muchas veces a través del humor y la reproducción de preceptos ligados a la conducta honorable de la mujer por ejemplo algunos diálogos sobre el matrimonio que Ingrid mantiene con los marineros sobre las posibles consecuencias adversas de una entrega sexual anterior al matrimonio la fluctuación entre transgresión y decoro que se deduce del comportamiento de Ingrid Nora funciona como metáfora de las dificultades de la incorporación de la mujer como escritora profesional al campo literario argentino de principios del siglo pasado de esa única mujer que el martinfiarismo necesitaba de ese germen de la ruptura todavía vacilante que Lange encarnó pero que sin duda allanó el camino a las que vendrían más tarde bueno muchas gracias muchas gracias Marisa bueno aquí por suerte pudieron ingresar Noé G. Trick y Roberto Ferro así que bienvenidos estamos todos y le doy la palabra a Vanessa Pazundo que es la comentadora de esta mesa bueno gracias Silvana buenas tardes a todos buenas tardes agradezco a Silvana a Roberto a Noé como siempre que me hayan convocado para para comentar y y abrir el juego a las preguntas que seguramente serán muchas en esta primera mesa de de las jornadas Lange Girondo a partir de lo que expusieron Carlos María Claudia y Marisa aunque concentrados cada uno en distintos aspectos de la escritura de Nora Lange vemos que en los abordajes se evidencian cruces que sus reflexiones dialogan acerca de en principio tres tres ideas la idea de archivo la idea de miradas y también la presencia de la la performatividad de la lectura y la escritura me parece interesante poder pensar en el sentido en el que la escena de lectura en los relatos biográficos y ficcionales que trajeron aquí los tres ponentes la recurrencia digo de la idea de lectura y la composición de los textos y su emplazamiento en el hacer de la escritura el recorte de elementos que pasan de la vida a la escritura y que como dice Leonor Arfuch se torna en una fábula de identidad que se corresponde con el acto de lectura y pensaba en el trabajo de María Claudia cuando se tiene ciertas recurrencias textuales y observa que los ojos en la escritura de Lange transforman o traducen escenas y aquí la primera pregunta que yo quería hacer es si María Claudia piensa en la inscripción de la textualidad de Lange en la constelación de las escrituras ópticas en tanto ese concepto se vincula a un dispositivo que articula operaciones y lenguajes que remiten al ojo produciendo imágenes y a textos que establecen un diálogo fronterizo entre trazos y registros eso en primer lugar luego en relación a la presentación de Marisa me preguntaba si en esa doble voz que ella mencionaba donde convergen la transgresión y el estereotipo esa fluctuación entre la transgresión y el decoro podía leerse un diálogo con la escritura de otra contemporánea de Nora Langue que es María Luisa Bombay en donde también aparece el agua como un elemento constante por lo menos en en sus dos novelas en la última niebla y en la mortajada exactamente quien a quien además digamos Langue este dedica hace la 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 presentación del del libro y en cuanto al trabajo del de la correspondencia que leyó Carlos en esa mirada puesta en los documentos donde se busca leer en ese intersticio del archivo la juntura entre la palabra pública y el espacio de lo íntimo y lo privado pensaba cuál es la la relación con esto que también traía Marisa en su en su trabajo cómo cómo aparece la vinculación entre lo la construcción de una figura pública a partir de ciertos discursos digamos o palabras que pertenecen al al campo de la de la escritura privada el campo de la intimidad y en ese sentido pensaba en el trabajo de Carlos sobre Eva Arméndez y su relación con Macedonio donde también aparece la figuración de del del escritor ligada al nombre propio ¿no? Esas son mis tres preguntas para para los tres para los tres ponentes y luego seguramente los los participantes que están del otro lado de la pantalla podrán sumar otras otras reflexiones Bueno empiezo ya que me preguntaste primero primero me gusta que sigamos con la palabra recurrencias que no es que no me favorece mucho por mi por mi R arrastrada pero me gusta mucho más que la palabra obsesiones cuando hablamos de un escritor o una escritora en el trabajo más extenso que yo hice sobre el tema justamente me detengo en esto de la recurrencia porque pienso que cuando el escritor inicia su su camino su narrativa su poética no es consciente de de esas insistencias y que es la mirada la lectura de los otros y después con la madurez la propia lectura sobre el mismo texto lo que hace que 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 vea que perciba esa esa recurrencia en el caso de Nora yo creo pienso que en los primeros textos ella a mí me impresionó la insistencia con el tema de la ventana que aparece además desde el inicio en la primera en la segunda línea de su primer poema en su primer libro y como esa ventana parecía que se iba como agrandando iba involucrando cada vez más cosas no solamente era el espacio para mirar sino que era el espacio donde ella podía reposar podía no reposar en el sentido de tranquilizarse sino donde se podía apoyar para plantear para expandir su mirada yo no tengo tanto back como para decirte si pertenece a la constelación de escritoras las escrituras ópticas las escrituras ópticas pero si digo pensando en Elena Garro no bueno justamente justamente como en Silvina exactamente yo creo que sí creo que toda mi preparación de Nora fue en Brasil yo estaba en Brasil no la podía leer a Nora porque no está digitalizada eso es un tema pendiente de nuestro país sí pude leer a sus contemporáneas a Bombal a Somers a Garro al inspector todo lo que podía que me parecía que hacía a la vecindad de ella como un modo de acercarme a ella hasta que pude volver a Buenos Aires y ahí la pude leer en ese sentido sí pero igual la insistencia el modo de cada una de cómo se planta frente a la la mirada es totalmente diferente totalmente diferente yo creo que en Nora hay un me parece que también es el espacio donde ella está situada en relación a lo que comentó Marisa lo que contó Marisa donde ella está situada como mujer y yo creo que era una gran observadora y con eso ella hace su ficción no sé decirte si en la constelación de todas pero sin duda algunas son es un grupo de mujeres que me impresiona su fuerza y su audacia además transgresora no sé si alguien quizás puede agregar algo más importante lo que estoy diciendo a ver a mí retomando un poco lo que decía María Claudia si me parece muy claro en el caso de Lange hay como una correspondencia muy grande entre lo que serían espacios territorios determinados que pueden ser distintos a lo largo de su producción y lugares simbólicos es decir me parece que eso hay que leerlo en Lange porque el punto de vista desde donde narra o desde donde mira o desde donde se posiciona siempre tiene una relación con el lugar que ocupa en ese momento es un discurso que se podría ampliar el topoanálisis estudia mucho estas cuestiones a mí lo que me pasaba era que cuando yo leía la producción de una manera digamos lineal desde los textos del 20 del temprano 20 hasta el final veía como un desplazamiento porque por ejemplo si pensamos en cuadernos de infancia al principio segundo o tercer capítulo que dice tres ventanas van sobre mi niñez y digamos todas estas estampas y además digamos los espacios de desplazamiento terrestre digamos hay como bueno aquí esta es la línea que yo quería seguir estudiando después que tiene que ver con el giro espacial porque el giro espacial que empieza a trabajar Soya pero también la geocrítica trabaja bastante con esto digamos hace una distinción entre lo que es el territorio y lo que es el espacio lo que es place y lo que es space entonces digamos analizar bien esta diferencia entre territorio espacio y el lugar que ocupa un autor esto creo que digamos es un tipo de lectura que se podría hacer muy bien con Lange y por eso también veo como tan complementarias las dos ponencias la de María Claudia como que se focaliza más en la producción a partir de mitad del 30 y la mía en la anterior donde el agua en realidad a ver no había pensado en la relación desde el punto de vista del agua con Bombal pero si es verdad que por ejemplo Bachelard cuando habla del agua dice que habla tanto del complejo de Ofelia como del complejo de Caronte entonces digamos que hay otra valencia del uso del agua en la literatura que tiene que ver con la muerte con las aguas estampadas con la muerte entonces por ese lado del uso de la conexión entre el agua y la muerte en Bombal podría ser yo digamos lo que veo todos los los cronotopos más marítimos y más acuáticos en Lang están mucho más relacionados con una transgresión de género y con una necesidad de digamos una necesidad casi performativa además pensemos cuando termina la novela 45 días y 30 marineros ella se baja del barco o sea ella se va del barco los deja los abandona por eso digo que estos cambios de espacio y estos cambios de mirada hay que leer siempre el lugar en Lang me parece evidente el lugar físico con el lugar simbólico y ahí ponerlos en conexión con el momento el momento histórico y de la vanguardia el micro fenómeno porteño o si uno quiere tomar la vanguardia como macro fenómeno a ver eso es lo que lo que se me ocurre de tu pregunta así lo voy a seguir pensando gracias por por sugerirme esta conexión gracias lo que me parece interesante Marisa es como pensar en esa constelación y en esos diálogos entre dos mujeres que además compartieron un espacio en el grupo intelectual vinculado con Sur entonces en ese sentido digo hay algo de no de esa colocación por momentos lateral y también en antologías porque hay antologías que aparecen tres o cuatro mujeres está bombala está ella y está clarís y está armonía somers que antes mencionaba claudia son las pocas entre decenas de hombres pero hay afonsina astorni también la presencia del agua en alfonsina astorni y alfonsina astorni que publica el amo del mundo en 1927 entra perfectamente con lo que estamos diciendo el agua y el viaje como dos elementos que están en de renovación en constante relación sí bueno y el viaje también como es el lugar intersticial decía en donde aparece la palabra pública y la y el espacio de lo íntimo que era un poco la pregunta dirigida a Carlos en esa correspondencia con Evar Méndez ¿no? Sí quienes conocen mi manera de trabajar saben que lo teórico no es mi fuerte no puedo competir con ninguna de mis compañeras de mesa porque me especializo más bien en buscar documentos y en darlos a conocer para que otros elaboren sus teorías u otras y en este caso concreto además ni siquiera fue yo quien descubrió los documentos sino mi colega y amigo Martín Greco a pesar de eso creo que también en este caso de Nora Lange se pueden percibir ciertos paralelos entre los muy pocos datos que disponemos porque la correspondencia es muy muy fragmentaria seguramente hubo muchas más cartas que han desaparecido entre paréntesis relato que la hija de Evar Mendes nos contó que muchos papeles de Evar Mendes fueron a parar a la basura simplemente o sea que seguramente había en su casa cosas de Oliverio de Nora y de muchos otros escritores que se han perdido para siempre o sea que en base a los pocos elementos a los que hemos tenido acceso Martín y yo lo que a mí me llama la atención por ejemplo es el tema del viaje precisamente es el tema de una de las cartas más largas que se ha conservado yo cite solo unos fragmentos es un viaje emprendido casi por desesperación y tras haber sido así llama la atención e impone un poco qué manera soberana de trabajar el tema de parte de Nora transformando digamos esa fuga sentimental en literatura hay que saber sufrir sufrimos todos pero hacer buena literatura con lo que uno sufre es otra cosa por eso precisamente por las menciones de mis dos colegas aquí presentes en la mesa me llamó la atención una cosa en la que no había pensado mucho y es que la relación subterránea entre los problemas de Nora por un lado el viaje y la gloriosa elaboración digamos del tema haciendo literatura por lo demás mi manera de trabajar con estos documentos es un poco casi diría yo del siglo XIX trato de ser lo más correcto posible al reproducir los textos explicar dónde están anotarlos lo más minuciosamente posible la idea no es elaborar teorías porque como bien sabe Roberto Ferro a quien veo ahora hablé con él alguna vez sobre eso lo teórico y lo crítico no es mi fuerte pero insisto me parece de alguna manera útil aunque sea indirecta ofrecer materiales con los que otras personas puedan trabajar y yo me limito a eso en ese sentido soy modesto pero entre comillas porque no hay nada de modestia en eso el trabajo de archivo que haces es imprescindible perdón es un poco pequeñito pero sí no estoy en condiciones de decir mucho más sobre eso porque es la manera en que yo me acerco a los documentos simplemente intento reproducirlos y anotarlos no sé si a usted se le ocurre alguna otra cosa para preguntar no se te escucha Silvana ahora sí Silvana no 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 te escuchamos algo del micrófono de los auriculares tal vez Sil aquí Jimena lo está diciendo es un trabajo increíble un laburo increíble sí el trabajo de archivo es indispensable para nosotros investigadores además con esa minuciosidad y esa constancia sí sí complementa digamos uno no puede hacer todo digamos entonces es un trabajo complementario gracias ¿se me escucha ¿se me escucha ahora? sí Silvana ah bueno quería decir quería abrir tenemos el tiempo para un comentario perdón el tiempo es tirano si alguien quiere decir algo abra su micrófono y es bienvenido es un gusto es un gusto es un gusto argentino a ver Roberto un breve comentario yo entre tarde confirmando mi natural impericia para el manejo de la tecnología que es una una metonina de todas mis impericias como conocía los textos y conozco el trabajo de de Carlos puedo arriesgarme a decir que hay una una línea que cruza los tres textos que tiene que ver con con la intimidad y el afuera de la intimidad eso está en las cosas que fueron planteando en el caso de de Carlos es porque justamente ese 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 movimiento de investigación de ir tras esos textos que generalmente tuvieron un destino inicial de intimidad salen a a a a otra mirada que creo que es la otra cuestión la mirada desde adentro y y de afuera ¿no es cierto? que está muy presente y esta esa acotación de Vanessa acerca del óptico ¿no? que es tan particular se ve y se lee y creo que la la noción de ventana está ahí en el trabajo de Martín Espértico había una constante referencia a esa a ese juego ¿no es cierto? y me causó una una particular nostalgia el hecho de de tu mención repetida a Bachelard digamos al cual le debemos tanto y un trabajo también de 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 construcción de determinadas las imágenes era eso en este punto que yo venía esta esa línea del adentro de la fuera la ventana la lentilidad el ámbito de aquello que es casi secreto y alguien lo descubre y después también una nota cuánto hemos perdido ¿no? en eso que uno busca y lo que no existe referencia me pasó a mí en la época que perseguía las huellas de Honestis todo lo que se ha perdido no es cierto pero bueno ya llegará algún Daniel Martino que lo encuentre bueno eso solamente Noé ¿querés comentar algo? no te escuchamos tenés que desmutearte ahí está no no tengo que pedir perdón mi llegada a esta reunión ha sido muy accidentada la de todos Noé nos pasó a todos en particular porque estuve afuera llegué anoche y me me encontré con que en mi banco alguien se había acercado a mis cuentas y me habían me habían hecho un boquete pero bueno entonces mi cabeza andaba flotando una cosa requerida por múltiples exigencias así que no no pude llegar bien escuché un poco a Carlos la minucia de Carlos siempre sorprendente siempre es un arqueólogo en realidad no se me ocurre otra cosa lamentablemente no pude escuchar a María Claudia digo lamentablemente porque aprecio mucho ella lo sabe su poesía y todo lo demás estoy en falta con ella pero espero recompensarme en cambio a Marisa Martínez Pérsico sí la escuché plenamente entonces lo que simplemente creo que pienso sí en el título de la presentación de María Claudia La Ventana el asomarse a un a qué a qué a un texto a unos textos o asomarse a una a una gesta de personas que producen esos textos me parece que por ahí es la atmósfera que estoy empezando a percibir que está está transcurriendo y es realmente es inquietante porque en las prácticas críticas herederas de la estilística primero pero del estructuralismo después eso no se daba de esa manera digamos en la zona de la producción quedaba un poco en sombra se veía lo producido pero no la zona de la producción en cambio en esto en estas miradas que yo acabo de bueno que que he percibido un poco estos conceptos relativos a la posición en el caso de Nora Lange la posición desde la que ella había escrito no es me resulta novedoso me resulta novedoso no es una crítica romántica a lo a lo biográfico es una una mirada un asomarse a la circunstancia a las propias miradas de la escritora en este caso de la poeta en este caso eso por un lado por otro lado la poesía la poesía es siempre es un desafío entrar a la poesía ¿no? y encontrar lo que está más allá de lo que está dicho entonces entre lo que está dicho lo que no se dice del todo la circunstancia se presenta una suerte de desafío que habla de una manera de mirar los textos o mirar la literatura que es muy yo creo que es un hecho nuevo ¿no? es una perspectiva nueva ¿no? que me interesa seguir adelante porque empieza a cobrar para mi interés este conjunto que antes no lo tenía del todo ¿no? y también en el caso en el acercamiento a Nora es inevitable situación de la mujer y en ese matrimonio ¿no? en esa pareja ¿no? recuerdo que alguna vez pude ir a la casa de Oliverio ¿no? que nos recibía varios irruptores de literario que estábamos en ese momento y Nora no se asimaba no se asimaba Nora dejaba que toda la digamos esta tolerancia de Oliverio respecto de lo vanguardístico como actitud era un objeto que no le no la conmovía evidentemente no parecía tener ninguna curiosidad acerca de lo que se hablaba en la sala de al lado ¿no? lo dejaba eso bueno todo eso es otra cosa ya más mía que me evoca una escena particular ¿no? una situación que digamos que como decirles me estimula mucho mucho me hace sentir que esta pasión por la mirar por entrar a través de la ventana y no de la puerta a la literatura es algo realmente que vale la pena considerar que lo alimenta a uno que le sirve a uno también para pensar no digo disculpen en el farbulleo pero el viaje 500 kilómetros que hice ayer me tienen hoy todavía en una situación provisoria en relación con el mundo bueno eso muchas gracias bueno vamos a dar por finalizada esta mesa antes quiero leer el mensaje de Raúl Antelo porque me parece que vale un recuerdo para Leonor Arfuch que mencionó Vanessa Raúl dice se la ha mencionado hace poco Leonor Arfuch quisiera registrar mis recuerdos afectuosos a Leonor que murió este fin de semana no hay como no recordarla cuando se piensa en lo autobiográfico así que bueno muchísimas gracias gracias Carlos gracias Marisa gracias María Claudia gracias Vanessa y cerramos esta esta sala para volver a abrir nos vemos a las cuatro los participantes unos minutos antes de la próxima mesa y hacemos la apertura de las jornadas porque tuvimos problemas antes para hacer la apertura a las dos de la tarde bueno muchas gracias salimos entonces de esta sala y nos volvemos a encontrar en la siguiente mesa muchas gracias gracias Pablo gracias a todos muchas gracias perdón pero no son casi las cuatro ya son cuatro menos cinco y entonces tenemos que cerrar acá y entrar con el siguiente link Noé te ayudamos le digo a Guillermo que te ayude ¿sí? por favor por favor como no entonces me dan un enorme espacio de cinco minutos exacto 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 gracias te saluda gracias Noé gracias gracias a todos gracias Daniel Martino por acompañarnos y a todos los que están presentes no puedo mencionar uno a uno gracias nos vemos a las cuatro a las cuatro de la tarde muchísimas gracias Carlos sé que corriste enloquecido pero bueno acá estamos te agradezco muchísimo un gusto volver a verte gracias gracias